Hola transformadores, bienvenidos a un nuevo capítulo de los hermanos García ¡Feliz Año Nuevo! El 2023 esperemos que sea igual o parecido o mejor que el 2022 porque el 2022 ha sido para nosotros un año estupendo hemos hecho un montón de cosas, un montón de reformas súper bonitas, proyectos muy interesantes y además hemos salido hasta en la tele Eso es gracias a todos vosotros que nos hacéis ahí tal empuje y nos apoyáis tanto tanto en Instagram, como en Facebook, como en Youtube, en el canal de Youtube que es donde estamos ahora mismo nos apoyáis tanto que claro, las televisiones cuando se meten a ver quién son los que están ahí partiendo la pana en la reforma pues ven, esto de los hermanos García es quien son si les sigue mucha gente y se lo pasan genial pues gracias a vosotros nos han llamado ya hemos salido este año, en el 2022, tres veces en televisión y alguna que nos queda por ahí pendiente y luego también hicimos un reportaje bueno, ha sido una pasada empezamos con el programa de Reforma Integral en el canal de casa que si no lo habéis visto tenéis en un montón de plataformas, como está el club, como casi todas las plataformas de televisión privada lo tenéis para poderlo ver cuando queráis, el capítulo sí, o en el canal también estamos repitiendo constantemente vamos a estar unos cuantos años, ¿no? van a estar en el canal de casa va a estar durante cuatro años no solo en España, sino también en Latinoamérica nos están viendo allí a los hermanos García así que todos los que sois también de allí de Brasil, de Argentina de Paraguay Uruguay, que nos llamáis mucho también o sea, que nos suscribís mucho porque aquí también lo podéis ver supongo que hablaremos igual Marillo no nos habrán doblado no creo que... a portugués y tal pero sí que es verdad que es una pasada eso en canal de casa luego también aparecimos en la sexta noticias telediario que no le iba a decir a nosotros que vamos a aparecer en el telediario hablando y de algo positivo bueno, sí, claro, en el telediario, claro y ahí salen cosas salíamos hablando de la escasez de productos de materiales un poco el punto de vista de la empresa y luego ya el colofón araño ha sido llamar al equipo de investigación para hacer la contraposición total a las empresas que lo hacen mal nosotros desde el lado de siempre intentando la parte positiva de este negocio de llevar a todo el mundo a ver la parte buena y la cantidad de profesionales que hay en este sector que lo hacemos muy bien que somos legales y que no tenemos nada que ver con esa gentuza que hay por ahí haciendo el mal y la verdad que fue una experiencia súper buena ilusionante lo pasamos genial y nada, que ojalá este 2023 salgan un montón más de proyectos que nos llamen un montón de veces en la tele porque nos encanta el poder salir fuera de lo que es nuestro canal y de nuestras redes sociales para que nos conozca más gente nos estamos acostumbrando y todo ya y encima es que vosotros lo veis y nos mandáis un montón de mensajes de cariño de fotos sobre todo por Instagram se ve más esa parte porque es más fácil interactuar pero nos mandáis un montón de fotos viendo el programa viendo el equipo de investigación nos hace una ilusión increíble así que nada os dejamos ahora con un solo hablo yo os dejamos con un repaso de estos vídeos de lo que ha sido nuestra experiencia tan increíble este año esperamos que lo disfrutéis ¡Dentro vídeo! ¡Dentro! Bueno, te vamos a contar en este vídeo la experiencia desde nuestro lado y además te vamos a dejar en la descripción de este vídeo el enlace directo al vídeo en A3 Player para que puedas verlo completo no te lo pierdas y además luego nos comentas qué te ha parecido Realmente hacer una reforma ¿Por qué se han disparado los precios? Ahí está El equipo de investigación ¡Maldita reforma! ¡Gracias! ¡Maldita reforma! ¡Ey! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Qué gran cosa que tenemos aquí en el porto! ¡No ha tenido toda la vida! ¡Ohí! ¡Ay, qué bien! ¡Es que se reen un montón! La gente lo que quiere es ver Que hay detrás de una reforma ¡Qué guapo mi hermano! De todo y en muchísimos casos ¿Cuántas reformas? Luciano Hemos tenido en algunas ocasiones Hasta diez solapándose unas a otras Y podríamos decir que hay Un boom de reformas ahora mismo Tenemos lleno hasta marzo Prácticamente Tienen su agenda llena hasta marzo del año que viene ¿Cuáles son las reformas más habituales? Como vas en cualquier reforma Nos piden baños y cocina sobre todo Este es el plano 3D Que hemos hecho para la tienda Para que se hagan un poco la idea de ¿Qué bonito? Me río Son muy exigentes sus clientes Con qué dificultades se encuentran Cuando hacen una reforma Nos encontramos con problemas De encontrar personal cualificado Los traemos a veces de otras empresas Donde hay que ofrecerles más dinero para trabajar Formar nosotros mismos a la gente Porque yo creo que ya no hay una cultura De quiero ser albañil en España ¡Qué guapo salimos! Albañil ¿Cuántos años lleva trabajando con un albañil? ¡Luciano! ¡Te quiero! ¿Hay personas poco formadas trabajando con un albañil? Sí, tiene que tener como un albañil que tiene ¿Cuánto puede cobrar un albañil? Sin ser albañil, pues puede llegar a sus dos millones ¡Ole, Luciano, qué bien habla! Se reivindicen en España casi dos millones de viviendas Ya habéis visto una reforma que está a medias Ahora podemos ir a ver una que ya está prácticamente terminada Venimos a ver cómo andas con la decoración Yo disfruto la cocina, que es lo más importante La joya de la comida nos falta Bueno, paciencia Solo queda la cocina ¿Está viviendo en esta vivienda? Sí ¿Cuánto lleva esperando por la cocina? Pues ahora mismo lleva 10 meses Así que me quedan padres que me dicen más ¿Fue una decisión fácil elegir esta empresa para su reforma? Ni fácil ni difícil Es un mercado un poco complejo Para que tengas esa sensación de seguridad A la hora de afrontar una inversión tan importante Y tuve que, pues bueno, investigar ¿Hizo usted una investigación para saber con qué empresa iba a reformar su casa? Sí, sí Algo muy interesante que se está empezando a hacer Mostrar referencias a trabajos acabados Pues a través de YouTube, ya sea con la red social Y aporta seguridad a la nueva de esa decisión ¿No? Pero esos trabajos acabados El número de usuarios Siento Además, hay graves problemas de suministro Que están llevando a la cancelación de muchas obras de reforma La causa Pues que China ha irrumpido en el mercado europeo Por el cierre del mercado ruso Del que se nutre habitualmente Mari y Félix han tenido que cambiar su forma de trabajar Nos está faltando sobre todo tableros de madera Para los muebles de cocina Por ejemplo, hay clientes que llevan un par de meses Esperando a que llegue algún tablero Luego también tarima flotante Tenemos que tener bastante previsión A la hora de hacer los pedidos Cuatro de cada diez empresas en 2021 Tuvieron que cancelar o paralizar sus reformas El material que más se encareció fue la madera Un 125% Y lo hace desde el punto más inicial de la cadena En los aserraderos Hemos tenido realmente verdaderos problemas de suministro Ha habido escasez Y ha habido un alza muy, muy alto de los precios Los cambios han venido por dos causas La alta demanda tras el confinamiento Se nota que la gente ha tenido tiempo de pensar De estar en sus viviendas De ver lo que les hacía falta Lo que echaban de menos Y un tema de política exterior Y bueno, pues estamos bajo mínimos Uno de los proyectos más especiales Que hemos podido ejecutar este año Ha sido poderos ofrecer dos LOV Dos residencias Que tenemos a vuestra disposición Mientras estáis haciendo vuestra reforma Tenemos varios capítulos sobre ello Han quedado preciosos Nos lo habéis dicho además Y ahí están Un servicio más que da Transforma Mientras ejecuta la reforma De vuestros sueños Sí, porque además Muchos nos habéis dicho Que parece una pasada Esta opción Porque nadie lo ofrece Creo que somos los pioneros Y por eso mismo También nos animamos a hacerlo Para diferenciarnos De alguna manera también Del resto de empresas Y poder daros ese servicio De alojamiento Mientras hacemos la reforma También tuvimos la suerte De poder hacer un evento En el que vinisteis Varios Seguidores de las redes sociales Antiguos clientes Nuevos clientes Futuros clientes Y la verdad que fue una pasada Os dejamos con el vídeo Para que veáis Si no lo habéis visto Pero espero que sí Os dejamos con el vídeo Para que lo veáis Y por aquí arriba El enlace A uno de los vídeos De la reforma De uno de los lofts El de Mario Puede dejar venga Para intentar hacer la publicidad A ella Sí ¡Dentro vídeo! Bueno, estamos súper contentos Porque hoy En el evento Nos ha venido Toda la gente Esperábamos y más Qué sorpresas Nos estamos llevando Sí, es súper guay Además A la gente Le están ganando Estos lofts No es que lo llevamos nosotros Y es que vamos a hacer Ahí una ronda Entre todos Y lo vais a ver Que lo van a decir ellos Sí, sí Que nos cuente Vamos Esperemos Bueno, estamos No podían faltar Ni Rubén Ni Noelia Los transformadores Más famosos De todo el canal Está casi A mí más dura Que los hermanos García Yo creo En la fama De nuestro canal Bueno, estamos aquí Con Jan Que es un gran amigo Nuestro De las redes sociales De Instagram Sobre todo Y no es solo eso Es un fotógrafo Que te puede quedar loco Las fotos Tampas ¿Os ha parecido Estos dos locs De los dos ¿En qué os quedáis? Yo creo que me baño Con el aseo Sí Es precioso Bueno, Miriam Pedro ¿Qué tal Vosotros que habéis Estrenado ¿Cómo ha sido Vosha experiencia? La verdad Es que yo me sentí Lo muy cómodo Se me ha hecho corto Repetirías entonces Bueno Si Os lo recomendaría A cualquiera Y ahora Que sé que le hace Una ilusión A Félix Hablar de ello Porque habla En todos los vídeos Creo Desde que Se compró su casa Te dejo Te dejo Bueno Pues ahora El proyecto Claro ¿Cómo no me va a hacer Mi ilusión? ¿Cómo no me va a hacer Mi ilusión? Con lo bonita Que ha quedado Dios La ilusión Yo creo que Lo he vivido Por fin La experiencia Desde el otro lado Del cliente De comprar tu casa Por primera vez Que te haga la ilusión Más grande del mundo Reformarla Y dejarla A tu estilo Completamente Hablábamos Del proyecto De mi casa Claro Y es que Aparte De que os ha gustado mucho No porque lo diga yo Sino porque lo habéis dicho vosotros Es que ha quedado Muy bien Ha quedado muy bonita Digo que sí Está pendiente Que lo lanzaremos En muy poquito Un vídeo Un poquito más resumido Para que no se os haga tan largo Esta hora y pico Más reducido Más empíldoras Para que podáis disfrutar Más de cada espacio Sin teneros que ver El vídeo completo Y feliz hablando Tres horas ahí Recreándose Claro Voy a intentar cortarme a mí Hablando mucho Para que no Para que sea más cortito Así que nada Os dejo Os dejamos El resumen Bueno El vídeo De mi casa Con detallitos Para que podáis ver Los que no lo conozcáis todavía Muy atentos A los detalles Y los que lo conozcáis Y queréis volver a ver También Os dejamos por aquí El enlace Al vídeo completo Díselo tú Eh... Suscríbete ¿Qué quieres que diga? También Muy bien Muy bien Suscríbete Ahora justo Es el momento No, que dentro vídeo Vale Pero de paso Suscríbete Y luego Se suscriben también Y luego ¿Qué? Que te hacen una pista Y no me entero Que dentro vídeo ¿Dentro vídeo? Dentro Pues si ya lo has dicho tú Hola Que no tienes casa No tengo casa El hijo de ser Ocupa No sé si me alegro más De que tenga casa Porque es mi hermano O Porque me O porque nos ha dado una guerra Durante la obra Que no lo podéis imaginar Pasamos a la zona Del sofá Que además Es que es sofá Y tele Sofá O sea Aquí te puedes tirar Puedes hacer lo que quieras Esa es tu casa No, que está muy colocadito Cómodo O para ver la tele también También Bueno Se hace sofá cama Enteros Los dos ¿Que te da pereza Subirte a la planta de arriba A dormir? Pues lo abres Y te quedas viendo la tele Claro Y luego Claro Una de las cosas Que siempre Lo digo Que fue La gran paza Para comprar la casa Es Los 20 canales Que tenemos aquí De casi 6 metros De la altura Y más de 4 metros De ancho Que encima Con la orientación Que tiene la casa Está todo el día Dando el sol Porque el sol Justo pasa por ahí Tipipipipi Te hacemos todo el día Sol para ponerme Morenito Así va a estar Que vais a ver Tostado todo el año También Ya lo habrán sabido De los anteriores Aquí tenemos unos armarios Debajo justo De la escalera Donde Bueno Lo tengo de despensa He guardado La lavadora Secadora Para tenerlo aquí Aparte Zona de Cosas de limpieza Tendero Y ahora Punto fuerte De la casa Punto fuerte De la casa Porque sabéis Que yo soy un loco De los baños Este aseo Se compone De dos tipos De cerámica Una en gris Con beta blanca Y otra Que pudimos encajar Perfectamente Más oscura No llega a ser negro Es un color antracita Con beta también Blanca o gris Clara Este mueble Que veis aquí Es un mueble De Ikea Pero Con unos tiradores Diferentes Con truco Cambian los tiradores Y ya no es el típico Mueble que tiene todo el mundo Porque al final Yo lo que quería Es que fuera blanco Con tirador negro Que hemos aprovechado Para hacer una especie De hornacina Para colocar En este caso Tipo repisa Adornos Además la hornacina La hemos destacado Con lo que más nos gusta Que es iluminarla Con una tira de led Quiero que desde aquí Veáis Porque justo aquí Era la línea Donde cortaba antes La planta de arriba Sí Lo que era una habitación Lo que venía de orilla Y el baño Y ahora hemos ampliado Toda esta zona Que es el dormitorio principal Eso es Donde duermes feliz Nos parece El cabecero de la cama Con una terapia gigante Imitación mármol negro Es una pasada O no es una pasada Mi Dormitorio Es que se puede estar nervioso A estar nervioso No le sale la palabra Sí Porque además Es que es una de las partes Más importantes Para mí De la casa Porque era donde Justo Quería dar Un toque Totalmente personal Y diferente A lo que Solemos hacer Porque nunca habíamos Hecho un cabecero Con un gran formato Esto sí que es un gran formato Es un formato De 260 Por 120 O sea 260 Ahora Esta zona Zona dormitorio Zona vestidor Que lo habéis visto ya En el otro loft Que lo que hacíamos era Utilizarlo como habitación También O despacho Pero ya no quiero eso Yo quiero completamente Todos los espacios abiertos Porque los armarios Las puertas de los armarios Me están Y la habitación El vestidor Termina En este escritorio Que es que es para alucinar De última generación Los amigos de Fleshy Spot Me mandaron Este escritorio Para decirme Félix Sabemos que te pasas Muchas horas Ahí trabajando Con el ordenador Editando Bueno De todo Que detallan Te tenemos que mandar Un escritorio Y es que parecerá Un escritorio normal Es una chulada Es que es una pasada Porque yo De hecho lo estáis viendo No tengo aquí Ninguna Ninguna silla La tengo ahí ¿Por qué? Porque yo soy una persona Que está completamente Todo el rato Moviéndome Me siento Me levanto Entonces ¿Qué tiene de bueno Este escritorio? Que aparte de tener memoria Es que puedes subir Y bajar Mira Mira, mira Y pone la altura Además Y te pone la altura A la altura que va Lo puedes subir A una altura Que tú puedas trabajar De pie Puedes estar trabajando aquí Y yo que estoy muchos días Aquí Subiendo historias Contestando comentarios Haciendo videos Madre mía Parece un New Yorkie Aquí en directo No sé qué O sea Claro Parece un New Yorkie ¿Veis? Pum, pum, pum Bueno, pues es una pasada Porque luego Le das Pum Y te baja Super práctico Y te vuelves a sentar Y luego aparte Tiene 4 memorias Para que tú puedas Poner unas alturas En las que tú te sientas cómodo Pues la altura De la silla Que tengas Pues el 1 La altura del taburete De la cocina Que te lo subes Para trabajar también Pues el 2 Super guay Y encima Muy bonito además Sí, os voy a dejar En comentario O sea En el cuerpo Del texto Os dejo el enlace Directo Para que lo podáis ver En su página web Porque de verdad Una pasada Además ahí pondrán Todas las características Que tiene Medidas Todo Así que Nada, súper contento Gracias Flex y Spot Bueno, me encanta mi baño Y no me arrepiento Para nada Que tuve que cambiar Todas las piezas Y pensar en algo diferente Porque es que Este porcelánico De 120 por 60 Me encanta Como imita El hormigón Tiene muchos detalles Este baño Vamos a empezar Por esta zona de aquí Que es el principio Y es que aquí Conseguimos reducir Esta mocheta Unos centímetros Para encajar justo Un mueble De 100 centímetros En este mueble De doble cajón Lo que hemos hecho Es fabricar también Gracias a Luciano Una encimera Hecha completamente a mano Cortada La enclete Que veis Luego La griferia Toda también en negra En potra No podía faltar Una hornacina De lado a lado Retroiluminada Que además Le da ese toque Tan especial A este azulejo Que le da El relieve Al darle el led Le da El relieve Y perfección Lo más bonito De este baño De esta ducha Es que el plato Está completamente Integrado En el suelo Y vais a ver también Los detalles Que es que Está cortado a inglete Y que es de las mismas piezas Como os decía Todo el baño Está hecho con el mismo azulejo Ya sabéis que yo Me ducho por las noches Y es que Yo cojo Os lo voy a enseñar Apago aquí Apago aquí Y te doy una duchita relajante Esto es una maravilla Para luego irte a la cama Directamente A dormir Así que nada Que yo me quedo aquí En el baño Ya que yo sigo a Mari ¿Qué hace acá? Ah bueno Estaba esperando a alguien En especial ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué tal amigo? El cocinólogo Bueno Creo que hay aquí Una cocina de las nuestras Y He venido porque Oye Me encantaría Que me dejaras Hacerte como una entrevista Y ir viendo poco a poco Los muebles Frigorífico De dos metros ¿Acierto? ¿Buena idea? ¿Mala idea? Pues yo para mí Es un acierto Porque sí que es verdad Que para vivir solo No necesitas tanto espacio Pero por ejemplo Una de las dudas que tenía Era si meter una vinoteca o no Con un mueble O sea Con una nevera Tan grande Me da perfectamente Para tener también el vino dentro Y así puedes almacenar Más cosas también Sin ningún problema Y creo que estéticamente También ayuda A que quede más bonita la cocina ¿Qué te parece El acabado Antihuellas? Otra de las cosas Que mucha gente me dice Pero ¿Ha puesto en la cocina negra? Madre mía Tienes que estar todo el día Limpiando dedos Pues la verdad que no Bueno Habéis visto que Es que no Para que no se me abra Que tiene pulsador Ahí estoy Esto es lo que ocurre Cuando dos cabezas pensantes Con un gran equipo detrás Se unen Vuelvo otro día A probar El pavo a la plancha Pavo a la plancha Pavo a la plancha Adiós Chao Chao Madre mía Madre mía ¿Te has dormido? Madre mía Ahora lo más chulo Y lo que caracteriza Mucho esta vivienda Y por lo que la compraste también También Una de las razones Súper importantes Porque creo que Estaréis de acuerdo Que por la pandemia Pues todos hemos querido Tener una zona exterior Bueno pues No sabía si iba a poder hacerla Pero fijaros Que completa Mi base Le ha quedado Bueno que me hace mucha ilusión Enseñaros mi casa Que es una parte mía Por así decirlo Una parte del Félix más personal Que espero que os guste Y que si no os gusta Pues bueno Que entendáis que Cada decoración Cada casa Tiene una parte del propietario Tiene una parte del propietario Y veo muchas cosas que me encantan Pero esto Que te ha quedado muy bonita Hombre Claro si Bueno y después Del vídeo de mi casa Van los vídeos Que más visitas Que más os han gustado O que más Ha querido Youtube Enseñar Y que le gusta a la gente Porque han sido Dos vídeos Que han batido récord Completamente En nuestro canal Y además nos hacen Una ilusión increíble Porque son dos proyectos Con tanto cariño Y tanta ilusión detrás Y con unos clientes Tan maravillosos Que también nos han tratado Y se han portado Durante la obra No como Félix En su En su reforma Es un cliente pesado Ya me he ido a por eso Que nos ha encantado Trabajar para ellos De verdad Ha sido un placer Y de hecho El primero Con récord de visitas Y visualizaciones Es el piso El tabla flamenco De Lucía y Alex Que encima Ahora Dentro de muy poquito Vamos a hacer Vamos a empezar La reforma De la casa de Alex O sea De la casa de la madre De Alex Fijaros Lo bien que quedaron Lo contento que quedaron Que ahora Vamos a hacer con ellos Y es que fue una pasada El quitar Esa casa El tabla flamenco El escalón que tenía Entre el pasillo Y el salón Que además Son medidas muy estándar De viviendas en Madrid Y que no Y que eso impide el paso Impide el mobiliario El amueblamiento De la vivienda Y que es hasta Poco seguro Tener un escalón En mitad del salón Eso es Así que Fue una pasada Esa reforma Además Cuanta Hay casas en Madrid Que se repiten muchísimo O en estructura O en parecidos En alicatados Cuanto más normal O más Es estándar Son las casas Más os gustan Los cambios Así que esta casa Claro Hay un montón De casas parecidas Claro Porque nos sentimos Muy identificados Con este tipo de vivienda Por lo que os decía Que en Madrid Hay tantas O en España Eso es Y luego el segundo Reportaje más visto El segundo proyecto Más visto En nuestro canal Es el de Andrea Y de la pequeña gala Que también Es una pasada El cambio que da esa casa El antes y el después Y la parte tan grande De interiorismo también Porque Andrea Es una maravilla también En ideas De decoración Eso es Además un cambio De distribución brutal De luminosidad De todo De cambio de espacios Impresionante Un baño súper completo Con bañera Ducha Enorme Enorme Poco visto Poco usual Pero ahí lo tenéis Os ha encantado también Así que nada Os dejamos con un pequeño resumen Para que lo veáis Y por aquí arriba Os dejo alguno de ellos Dilo Dentro vídeo Ahora sí ¡Suscríbete! 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 Otro proyecto súper especial este año 2022 es la Casa de la Moraleja, un piso de 140 metros con una terraza impresionante, unas vistas más aún, que pudimos grabar hasta con un dron, quedó impresionante el final y bueno, al menos nos encantó decir adiós así a todos. Bueno, quedó genial y además es que este proyecto tiene una parte de interiorismo muy importante, que es al final lo que cada vez nos estáis demandando más, no solo en Madrid, sino que también fuera de Madrid cada vez nos llamáis más para que hagamos vuestros proyectos de interiorismo. Entonces queremos sobre todo sobresalir en este porque es una delicia de casa, de mobiliario, de decoración, de pastiles, de alfombras, de todo, ha quedado fenomenal. Increíble. Eso intercalado con una reforma perfecta, con un buen gusto por parte del cliente a la hora de elegir cerámicas y todo tipo de accesorios, pues ha dado la combinación brutal y especial que tiene esta vivienda. Sí, así que nada, os dejamos el enlace para que podáis ver el vídeo completo, que encima no sabemos por qué, pero YouTube es uno de los vídeos que nos ha enseñado y lo conocéis los suscriptores solo. Hay muy poquita gente que lo ha visto, no lo tienen oculto, así que si no lo has visto, disfrútalo que te lo dejamos aquí arriba. Y aquí tienes un resumen para si no lo has visto, que coja ganas. ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Gracias! 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 Hasta aquí el vídeo de hoy, de este viernes, que para nosotros es un vídeo muy especial. Muy de recuerdos de este 2022 y que se va a quedar ahí, pues como un recuerdo muy bonito para nosotros. Sí, porque ha sido un 2022, ya lo hemos dicho, increíble para nosotros, que seguimos creciendo. Ya somos 20.000 suscriptores, bueno, más de 20.000 suscriptores. Hace nada, éramos 1.000, ahora somos 20.000. Esperemos que el año que viene, cuando hagamos este vídeo mínimo, seamos 50.000. Yo marco esa fecha. Ya veremos una fiesta, si llegamos a 50.000 en un año más. Pero aún tenemos pendiente, no se nos olvida, el sorteo de mantitas, no se nos olvida. Y va con la gente que comentáis siempre. Así que, si estás viendo este vídeo y todavía no has comentado, ponnos algo, ponnos que nos... ¿Qué te ha parecido este 2022? ¿Qué proyecto es el que más te ha gustado? Lo que sea, ponnos algo. Pero ponlo, que te leemos y en el sorteo cuenta, ¿eh? Así que nada, que oye, que nos vemos, ¿en dónde? En el próximo capítulo... ¡De los hermanos García! Vale, yo no sé si hacéis... ¡Qué bueno somos, nos ha salido toda la primera! Supongo que hablaremos igual marido, no nos habrán doblado. No creo que... A portugués y tal, pero... Bien-vindo al canal Luz Hermanos García. Estamos muy gratos por ter conquistado tantas cosas este año. Muito obrigado, fans. Esto es para vocês. See you. ¿Pero cómo has empezado? Necesito la primera palabra. ¿Y luego? Se suscribe también. ¿Y luego qué? ¿Qué te hace una pista? No me entero. ¿Qué dentro vídeo? ¿Dentro vídeo? Pues ya lo has dicho tú.